La supervivencia en la naturaleza es inherentemente un desafío a largo plazo en la vida de los animales salvajes. La veros competencia en los pastizales obligó a los leopardos a irse e ir a vivir a los bosques cercanos. La falta de presas los obligó a cazar perros. Estés donde estés, dije que su acto documental de animales decodifique el mundo salvaje a través del video. ¡Sorpresa! Ataque de perro y leopardo golpeado en una batalla brutal. ¿Qué hace que los perros sean fuertes? Ser uno de los depredadores profesionales en las praderas de leopardos trae terror a los herbívoros de la sabana. Pero es difícil creer que este depredador tuviera que huir de un animal criado por humanos en algún momento. Por lo general, los perros que se crían y viven con humanos, su capacidad para pelear y defenderse es muy baja. ¿Qué hizo que el leopardo se escapara de esa manera? Las amenazas y la expulsión de los pastizales hacen que los leopardos estén mucho más limitados en su búsqueda de alimento. El hombre los impulsa a cazar acercándolos al territorio humano. Los perros son el objetivo como su presa. Todo parece ser fácil para ellos, pero de repente cada vez que atacaban, los perros reaccionaban con mucha violencia. Ya sabes, los perros tienen muy buen oído. Al ser un depredador inteligente, la profesionalidad y la velocidad lo ayudan a cazar con rapidez y decisión. El leopardo se escondía en los arbustos al borde del camino. Su estómago hambriento hizo que el leopardo se apresurara a atacar a un perro flaco en el bosque. El pobre animal desconocía la presencia de un depredador cercano. De un ataque repentino, el perro tardó unos segundos en recuperar la conciencia. Rápidamente se enderezó y ladró repetidamente al leopardo. Gracias a la oportuna reacción, el perro esquivó el salto del leopardo. El depredador hace una pausa por un momento tratando de capturar las acciones del perro. Pero luego gradualmente se vuelve temeroso de la agresión del oponente. Finalmente decidió irse. La curiosidad a veces lleva a los perros a perderse en el bosque, lo cual es extremadamente peligroso. No siempre tienen tanta suerte. Los depredadores no renunciarán a la oportunidad de comer carne. Al vivir con humanos, los perros son bastante inteligentes cuando no pueden luchar contra los enemigos con fuerza. Este perro fue atacado por un leopardo, pensó que estaba muerto. Pero después de un tiempo, cuando el leopardo fue tomado por sorpresa, el animal inteligente de repente se escapó. Hay perros que tienen la suerte de escapar de la muerte, pero las heridas que les atacan los leopardos son muy graves y peligrosas. Sobrevivir a la naturaleza no permite que los depredadores tengan honestidad ni se rindan. Si no cazan o entregan a sus presas, también morirán de hambre. Para sobrevivir, los leopardos no solo cazan en el área donde viven. Estos depredadores se han acercado al área habitada por los humanos y se han llevado a los perros. Atacan y matan a los perros y luego los llevan de regreso al bosque para comer. Este leopardo tuvo problemas para entrar en la zona humana y fue atacado por un perro. Duele, pero no se puede hacer nada. Los leopardos deben complementarse con carne o se debilitarán y serán incapaces de cazar o luchar contra los enemigos. En comparación con regresar imprudentemente a las praderas, escabullirse en las áreas humanas sería más seguro para los leopardos. Cuando llega la noche, los leopardos comienzan a actuar y cazar. Se cuelan en las casas de los hogares para atacar a los perros. Incluso matándolos en las casas de la gente. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Swag responderá a sus preguntas. El mundo natural es un lugar para presenciar todos los días, cada hora que ocurre la feroz competencia por la supervivencia. Especialmente lugares que se considera que tienen las condiciones climáticas más extremas, como los desiertos. Para sobrevivir, muchos animales han creado sus propias formas únicas de autodefensa. La interacción entre depredadores y presas influye en la evolución de las propias presas, especialmente las que se encuentran en la parte inferior de la cadena alimentaria. Se puede dividir en dos tipos principales de defensa, protección morfológica y conductual. Los leopardos son depredadores notorios en áreas desde África hasta Asia. A pesar de su tamaño relativamente modesto, en comparación con otros felinos grandes de la familia, los leopardos están dotados de agilidad y la capacidad de trepar muy bien. Estadísticamente, el leopardo tiene la tasa de éxito de caza más alta entre sus primos felinos. Las hienas son diferentes. Son carnívoros oportunistas, no cazan, pero a menudo buscan robar a los depredadores para comer. Los leopardos son a menudo una víctima potencial de esta bestia astuta debido a su estilo de vida solitario y su pequeño tamaño. Para los depredadores de una sola vida como los leopardos, es un objeto adecuado para que las hienas realicen su comportamiento. No es necesario usar el poder de la mayoría. A veces una hiena es suficiente para asustar al leopardo para obtener el cebo. Pelear no es una sabia lección con los leopardos. Los leopardos generalmente intentarán minimizar las lesiones de las hienas. Si está herido, nadie puede cuidarlo, la muerte también será inevitable. Las hienas son acosadoras que no se dan por vencidas fácilmente, aprovechan cada oportunidad que pueden para robar comida. Un leopardo acaba de cazar a un antílope y aunque ha arrastrado a su víctima a lo alto de un árbol para disfrutar, todavía no puede escapar de los ojos y miradas de un peligroso depredador, la hiena. Originalmente un carnívoro oportunista, las hienas olían la sangre y venían a alimentarse. Al ver a un enemigo peligroso, el leopardo todavía intenta ahuyentar a la hiena, gruñen amenazadoramente y luego se apresuran a atacar al oponente con mucha ferozidad. Sin embargo, el obstinado carnívoro se mantuvo firme, las hienas lograron su intención cuando se acercaron al cadáver del antílope y lo arrastraron. Por lo general, los leopardos ceden para garantizar la seguridad, pero también hay casos en los que la víctima contraataca y persigue al ladrón. Después de haber sido asaltado muchas veces, el leopardo no se dio por vencido. El leopardo ataca activamente a la hiena cuando siente que los cachorros están amenazados o que la comida está en peligro de ser arrebatada. Es extremadamente raro que los leopardos cacen activamente hienas para comer carne. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. En África, uno de los depredadores más notorios debe llamarse leopardo. Son una de las cuatro especies de grandes felinos del género pantera, junto con el león, el tigre y el jaguar. Los leopardos varían en tamaño según el lugar donde se encuentran. A pesar de su tamaño relativamente modesto, en comparación con otros felinos grandes de la familia, los leopardos están dotados de agilidad y la capacidad de trepar muy bien. Los leopardos son los carnívoros más exitosos de África. No solo poseen diversas habilidades de caza, sino que tampoco rechazan ninguna presa a la vista. Por lo tanto, a diferencia de muchos otros carnívoros que a menudo buscan evitar a los erizos, roedores con espinas afiladas... Los leopardos no se dan por vencidos fácilmente cuando se enfrentan. Todavía atacan con entusiasmo, a pesar de que saben que pueden estar gravemente heridos. La mayoría de estas batallas tienen lugar a pesar de recibir mucho dolor, pero los leopardos aún ganan y se comen a sus presas. Sin embargo, en un día desafortunado, cualquier cosa puede pasar. El joven leopardo estaba tratando de descubrir cómo comerse el puerco a espina. El video ha llevado a muchas personas a preguntarse si un leopardo que ataca a un puerco a espina es inusual. Y otros se preguntan qué animales son las presas favoritas del leopardo. Y la respuesta es que los leopardos matan y comen puerco a espinas con regularidad. Y por lo general se alimentan de cualquier animal o pájaro que se sientan capaces de dominar. Incluidos los grandes antílopes más pesados que ellos. Se sabe que capturan barbos, bagre e incluso comen criaturas tan pequeñas como ratones e insectos. Los depredadores suelen actuar rápida e instintivamente con la misma urgencia que muestra la presa. Ambos animales parecen haber tenido que comenzar a resolver problemas en lugar de luchar o huir instintivamente. El leopardo puede ver que esta criatura está viva, puede oler que es comida, pero no puede llegar a la comida. Por lo que tiene que probar tácticas que probablemente nunca haya usado antes. El leopardo no tarda mucho en darse cuenta de que las defensas púas son peligrosas o al menos dolorosas. Pero también que no aparecen en la parte inferior, por lo que intenta deslizar su pata y a veces incluso su cara. Debajo del puerco spin para voltearlo y poner su boca en el área que sospecha que no tiene defensas. El puerco spin por otro lado sigue girando para presentar las púas de su cola que son las más largas hacia el leopardo. Manteniéndolo a la mayor distancia posible y parece saber instintivamente que correr no es una opción. Lo que es particularmente interesante en este enfrentamiento es que aunque ambos participantes son menores de edad, manejan el proceso de una manera muy cautelosa lo que no daña a ninguno de los dos. Los puerco spin, el ruedor más grande de África y el segundo ruedor más grande del mundo, son enemigos formidables y muchos depredadores, incluidos los leones, han terminado con púas clavadas en la cara o las patas. Las púas a veces se caen fácilmente, pero pueden causar heridas desagradables que si se infectan, inhibe la capacidad de caza del depredador. Y en casos extremos pueden provocar la muerte. Al final, el leopardo murió después de llenar obstinadamente su estómago hambriento con una comida de carne de puerco spin. Puede que no lo sepas, en las praderas africanas, el erizo es la presa que hace que muchos depredadores duden en atacarlos. Con plumas afiladas y rígidas que causan un dolor desagradable a los depredadores, incluso los leones tienen que esquivarlos. Con presas de alto riesgo al cazar, los depredadores suelen ignorarlas. Porque los beneficios son bajos y los riesgos son altos. Incluso si fueran cazados con éxito, pondrían en peligro sus vidas y sufrirían un dolor injustificado. A pesar de esto, en realidad hay excepciones. Los leones de la manada estaban demasiado hambrientos después de muchos días sin cazar nada. Atacaron a un erizo y desafiaron las afiladas púas para perforar la carne. Los leones del orgullo han desgarrado la carne del erizo para llenar el estómago hambriento. La naturaleza africana siempre es tan cruel. Los peligros, las compensaciones a pesar de poder sobrevivir. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Si observas a menudo el mundo animal, debes haber visto muchas veces cuando los leones cazan y roban presas de leopardos en África. Y los leones son los que se especializan en perseguir y quitarle la vida a los leopardos. Entonces, ¿por qué los leones, que no son buenos trepando árboles, no pueden hacerlo? Estés donde estés, deja que documental Animales Salvajes decodifica el mundo salvaje a través del video. Dios mío, león salta a un árbol para atacar a un leopardo y el trágico final. El cuerpo de un león no es inherentemente adecuado para trepar árboles altos, pero todavía hay muchos casos de leones trepando árboles. Los leones también pueden trepar a los árboles para escapar del calor y vigilar a sus presas en el suelo. El león se enorgullece mucho de su papel como rey de las praderas, casi como si el manipulador del león quisiera que todos los demás animales se sometieran a él. Especialmente, otros depredadores como los leopardos. No te equivocas. Era un león macho que intentaba trepar a un árbol alto para atacar a un leopardo y tomar su presa. El león macho ha subido bastante alto, pero el cuerpo del león macho es muy pesado y la estructura. Tora ósea no es flexible. Parecía confuso y desarticulado. Por lo tanto, en el árbol alto, el león tiene más dificultades que el leopardo. El leopardo tiene que subir más alto para evitar los ataques del león. Al final, el león macho aún tuvo que reivindirse. En la naturaleza, los leones y los leopardos son considerados enemigos jurados, enemigos entre sí. Están listos para matar oponentes para competir por comida y territorio. El león macho hambriento trempa obstinadamente al árbol alto para tomar la comida restante del leopardo. El leopardo solo tuvo que subir más alto para escapar. El león macho estaba frenético mientras bajaba, tratando de equilibrar su pesado cuerpo. Finalmente, aterrizó en el suelo con una postura bastante avergonzada. Por suerte, no le dolió. La naturaleza de supervivencia y caza del leopardo es solitaria, por lo que enfrentarse a enemigos poderosos como los leones no está a su favor. El leopardo se desvió descuidadamente hacia el territorio de los leones y fue atacado por ellos. En comparación con el tamaño y la habilidad del leopardo, es difícil resistirse a una cantidad tan grande de enemigos. Entonces, los leopardos a menudo se esconden de los leones trepando a los árboles. Sin embargo, el leopardo aún necesita cazar y vivir, por lo que necesita ir al suelo. Y por supuesto, el león no dejará pasar ninguna oportunidad de destruir a este enemigo. El leopardo deja el árbol en el suelo para alimentarse. Mientras buscaba presas, se olvidó de tener cuidado con sus enemigos. La leona aprovechó la apertura del leopardo para atacar. Afortunadamente, el leopardo huyó rápidamente al bosque y se subió a un árbol para esconderse. La leona dejó impotente al leopardo en el árbol y volvió a su lugar. Los leones no son del tipo que se da por vencido fácilmente porque confían en la fuerza de su manada. Un leopardo después de cazar, sin dudarlo, el leopardo lo subió rápidamente a un árbol alto para proteger su comida. También se puede decir que el árbol alto es el lugar más seguro donde el leopardo puede disfrutar de su comida. Una manada de leones cercanos podía oler que algo estaba pasando. Exploraron la zona hasta que encontraron al leopardo y su comida. Una leona decidió intentar llegar a la carne, pero el leopardo se resistió. Mientras peleaban, el árbol se rompió, lo que le dio al leopardo una salida fácil. El mundo de la vida silvestre nunca ha sido fácil para todos los animales. No solo la presa debe huir, sino que incluso los depredadores deben huir del enemigo. ¿Qué opinas de la carrera por la supervivencia en las praderas salvajes? En la naturaleza, los tejones de miel rara vez son atacados debido a la pata blanca que recorre su espalda, como una advertencia de peligro si los atacan. El tejón de miel come principalmente reptiles, pequeños mamíferos y su comida favorita es la miel. Una característica especial del tejón de miel es su capacidad para resistir el veneno. Los científicos han sido testigos de que una víbora, una serpiente muy venenosa, mordió al tejón de miel, pero después de solo dos horas, el tejón de miel se despertó como si nada hubiera pasado. Se puede decir que el tejón de miel es la quinta esencia de las serpientes. Los tejones de miel son muy duraderos en la batalla. Pueden resistir picaduras de abejas y las plumas de puerco espín perforan la piel. Su piel es tan gruesa que las picaduras parecen difíciles de penetrar a través de su piel. Son animales prácticamente incansables, capaces de sobrevivir a la mayoría de los otros animales en los enfrentamientos. Son muy agresivos, especialmente cuando es posible escapar. Los depredadores como los leopardos y los leones no suelen atacar a los tejones de miel. Debido al riesgo de ser mordidos por esta especie agresiva. Mientras que los tejones de miel no son lo suficientemente grandes como para comerlos. En la naturaleza, el tejón de miel es el animal más desafiado. Fíjate completamente intrépido y listo para pelear en cualquier momento. Aunque los depredadores más grandes como los leones y los leopardos aún pueden matar tejones de miel. No es fácil matar tejones de miel debido a la capacidad de lucha del tejón de miel y su piel gruesa. Incluso si pueden matar al tejón de miel, perderán más energía de la que proporciona la carne de tejón de miel. Ya sabes, con animales de sangre fría como las hienas, el hambre es lo más difícil de controlar. La hiena ha descubierto la ubicación de los tejones de miel. La hiena trató de sondear pero no tuvo la oportunidad de atacar. No tuvo más remedio que incente la ferocidad del tejón de miel. Pero no tiene intención de rendirse. Al día siguiente, las hienas hambrientas regresaron y se encontraron con un pequeño tejón de miel mientras buscaban comida. El tejón de miel no es la presa deseada. Pero las hienas hambrientas aún deciden atacar. Currieron hacia el pequeño animal todos a la vez. Después de retroceder unos pasos, el tejón de miel comenzó a responder con ataques de rayos. Una por una, las hienas fueron mordidas con dolorosas picaduras. Al darse cuenta de que el tejón de miel era una presa difícil, las hienas retrocedieron. Pero el hambre les impide entregar a su presa tan fácilmente. Las hienas siguen atacando a sus presas. Sin embargo, esta vez no solo pudieron no tocar al tejón de miel, sino que también recibieron mordidas dolorosas. Finalmente, el ataque de la manada terminó cuando las hienas no solo no pudieron cazar, sino que también recibieron heridas. Al elegir el tejón de miel como presa, las hienas hambrientas tuvieron que recibir un final doloroso. Esta será probablemente una lección para recortar para siempre para las hienas. Verás, a veces tener un cuerpo grande no lo es todo. La astucia y el conocimiento de la situación pueden hacer que los tejones de miel ganen a los depredadores mucho más grandes que ellos. Espero que la información anterior sea útil para usted. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático Mundo Salvaje, donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas de nuevos videos.